Correcto, ni según la manera de Dios. Dios dice que Él envió a Jesucristo no para salvar a los que están salvos ya, ¿cierto? Sino para salvar a quién? A los pecadores. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos. Ayudarlos a que den ese paso. De recibir a Cristo en su corazón para que sean salvos también. Eso es lo que nosotros, como buenos siervos, como siervos verdaderos, debemos hacer con las personas que no han recibido a Cristo. Qué maravilloso es cuando uno le ora a una persona y se queda mirándolo a usted y dice, oiga, lo que usted dice es verdadero. Y uno le dice, ¿quiere recibir a Cristo en su corazón? Dice, sí, porque lo que usted está diciendo me ha tocado hasta lo más profundo. Porque si usted era así como me dice que era, el Señor también me puede cambiar a mí. Entonces, cuando la persona recibe a Cristo en su corazón, mis hermanos, en cambio de los otros, el discípulo falso siente más preocupación por el pecador que por Dios. Cuyo corazón se siente afligido por la conducta rebelde del pecador. No es capaz de entender cómo Dios puede permitir que un ser amado vaya al infierno. Mis hermanos, acuérdense que por la desobediencia uno puede perder la salvación o puede perder la bendición. Moisés por más que dirigió el pueblo de Dios no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida por desobedecer. Por desobedecer. Dios le dijo háblele a la roca. Y él como estaba enojado la golpeó. De todas maneras, Dios lo respaldó y brotó agua. Pero él le dijo fue háblele. Por ese detalle no pudo entrar a la tierra prometida. Que no nos vaya a pasar eso mis hermanos. De que nosotros por pereza o tal vez por no poder hablarle a una persona no podamos ganar esa alma para Cristo. Y el Señor nos vaya a destituir y nos vaya a llamar a cuentas. ¿Te acuerdas hijo? ¿Que no fuiste capaz de dirigirle la palabra a esa persona que iba a ir contigo? ¿No fuiste capaz de hablarle a tu familia? ¿A tu hermano? Mis hermanos yo le temo a eso. Le temo muchísimo que el Señor llegue esta noche y yo no haya sido capaz de hoy haber bendecido a alguien de haberle hablado de Cristo y de estar en santidad. Que eso es lo que todos los días nosotros cuando nos acostemos debemos de estar en santidad con el Señor. Porque si Él llega en ese momento en esa noche estoy seguro que si estamos en santidad nos vamos con Él. Amén. Muchas veces lo que les estoy diciendo por desobedientes podemos perder la bendición y podemos perder la salvación. Muchas veces se acuesta uno enojado con los hijos. Ah, yo no le voy a hablar y así lo castigo. No. No, mis hermanos porque el Señor dice en su palabra que no hay que dejar que se ponga el sol. Tengo que arreglar los problemas cuando se acueste porque si amanece y no ha solucionado los problemas mis hermanos está cometiendo gran pecado allí. Es triste decirlo pero hay muchos individuos que no están a la altura de estas pruebas bíblicas de la verdadera fe. La verdadera fe es tremenda mis hermanos y tenemos muchos hombres de fe ahí en la palabra de Dios. Job es uno. Yo me maravillo mucho con Job de la fe tan poderosa que este hombre tenía. Otros como Daniel como José le creyeron al Señor. Abraham dice hermano y si nos ponemos a pasear por la palabra vamos a ver grandes hombres grandes siervas que le creyeron al Señor también y tenían una fe tremenda. cuando la persona no tenía la fe le faltaba carácter. No podía decir no. Uno tiene que aprender a decir no en el momento preciso mis hermanos. Amén. ¿Es Cristo el centro de nuestra vida o aún estamos tratando de acomodarlo para lograr nuestra propia felicidad? ¿Tú tienes a Cristo como el centro de tu vida mi hermano? Yo lo tengo y he aprendido a tenerlo. Acostado. Acostado lágrimas. Acostado luchas. Acostado morir a muchas cosas para poder tener a Cristo en el centro de mi vida. nuestra fe es la fe que obra por amor o aún estamos tratando de vivir en la religión del temor. Nuestra fe debe vivir y debe obrar por amor. Amén. El verdadero discípulo de Jesús en el centro tiene a Jesús. ¿Cierto? Da ama se regocija y evita el pecado. Ese es el verdadero discípulo de Jesús. ¿Sí o no mis hermanos? ¿Ya los apuntaron? El eje nuestro es Jesús. Da ama se regocija y evita el pecado. Ese es el verdadero discípulo de Jesús y mire el discípulo falso de Jesús. El centro de ellos es el yo. Busca recibir lo que veníamos hablando en la palabra ahora. Que le den teme vive frustrado y teme al castigo. castigo. ¿Sí copiaron eso mis hermanos? ¿Lo grabaron? El verdadero discípulo de Jesús tiene como centro a Jesús. Da ama se regocija y evita el pecado. Y el discípulo falso de Jesús él está centrado ese en su yo no en Jesús en su yo. Busca recibir teme vive frustrado y teme al castigo. Mis hermanos esta es una exhortación que el Señor ha colocado en mi corazón de que seamos buenos discípulos de que nuestra conversión haya sido verdadera de que nuestra conversión no haya sido por temor o por estar uno en una posición o por tener uno como ganar dádivas de otras personas. Debemos de hacerlo de corazón mis hermanos. La verdadera conversión. Amén. Nos colocamos de pie mis hermanos. Señor y Padre Celestial gracias papito Dios gracias maravilloso Dios te agradezco Padre por esta palabra Señor que tú nos has dado Padre enséñanos a ser buenos discípulos papito Dios enséñanos a creer verdaderamente en ti Señor enséñanos Señor a descansar en ti Padre no queremos ignorarte Señor tú hablas muchas cosas en tu palabra Señor que edifican mi vida que edifican mi alma Señor y en esta hora Señor yo me inclino en reverencia delante de ti Señor por darme la sabiduría la inteligencia el entendimiento Señor el discernimiento en tu palabra Padre gracias Padre porque tú andas con nosotros en cada momento Padre porque tú eres nuestra guía Señor porque tú vas adelante de nosotros Señor como lo dices en tu palabra Señor Padre enséñanos a tener un corazón conforme al tuyo Señor coloca palabras en nuestros labios Señor coloca tus pensamientos en nuestra mente Señor del cielo y te pido perdón Señor por todos nuestros pecados Señor en esta hora Señor perdónanos Padre estamos inclinados delante de ti Señor en reverencia a tu gloria Señor a tu majestad Padre Padre perdónanos papito Dios cuida nuestro sentido Señor cuida nuestros pensamientos nuestras palabras Señor aún nuestra forma de proceder Señor nuestra forma de hablar Padre que no seamos Señor desesperados en el momento Señor de abrir nuestros labios Padre que seas tú Señor colocándonos ese amor Señor ese amor por cada uno de los siervos tuyos Señor por cada ovejita Señor que está en este hogar Padre Padre yo pido Señor una bendición grande Señor para los pastores Señor de esta iglesia papito Dios esa sabiduría Señor ese amor Señor que tú les has dado Padre que lo ha transmitido Señor a cada uno de estos siervos Señor a cada uno de estos ministros Padre que tú estás levantando Padre gracias maravilloso Dios yo te doy gracias Padre porque tú amado Dios siempre estás allí cada vez que nos caemos Señor para darnos la mano y levantarnos Señor te clamo a ti Padre que nunca Señor nunca nos sueltes de tu mano Padre y que estés siempre en todo momento con nosotros en todos los lugares que estemos Señor en las universidades Señor en nuestro trabajo en nuestro desplazamiento Señor hacia cualquier lugar en cualquier cosa Señor que hagamos que sea para ti Señor para agradarte primeramente a ti amado Dios gracias Padre gracias Espíritu Santo porque tú estás en nosotros Señor gracias por ese privilegio que tú nos has dado Señor de hacernos hijos tuyos Señor gracias maravilloso Dios yo bendigo a mis hermanos Señor acá presente Señor bendigo a todas sus familias Padre del cielo que esta palabra impartida Señor la hagan conocer Señor a otros sea multiplicada Padre a las personas que nos están escuchando en el internet Padre que haya llegado llegado a su corazón que haya llegado a su mente Señor que te amen a ti Señor que no miren al hombre que te miren a ti Padre del cielo gracias gracias maravilloso rey te alabamos y te bendecimos y te glorificamos Señor yo te doy la gloria te doy la honra Señor por los siglos de los siglos Señor amén y amén un aplauso grande para el Señor Gracias, señor.